Ya, hay veces que estáis grabando ya Ahora empezamos a grabar, pues chulo, ya Mutense Silencio ¿Qué ha pasado? El Walla estaba... Sí Lo que quiero saber, Taro, ¿por dónde te fuiste para el reactor? Me vi por la parte de arriba, donde está la cafetería ¿Y cómo no viste el cuerpo? ¿Cómo no viste el cuerpo? Vengo a decir que es mentira porque yo venía de arriba con él Walla No, o era con el Ragnar Claro, no, claro Ya, disculpa Yo voy a hacer derecho para abajo y me voy a hacer hasta arriba Quería pelear De hecho, ahora estoy en la administración porque pensé que podía haber algún cuerpo ahí Porque siempre que tocan el arma, que manda para otro lado Porque dejaron un cuerpo en ese lado Es que yo te vi, yo estaba haciendo las misiones destruyéndolo esto Y te dije que te quedaste un rato mirándome Esperando Sí, esperando a ver si es que tú hacías ahí algo Ya, llegó el reactor Y pasó y vi un cuerpo Justo en el casino Y tú me dijiste que acabáis de pasar por al lado ¿Cómo no lo viste? No lo vi No lo vi Ni siquiera me salió la cuestión de reportar Pero si estaba ahí Si estaba al ladito del botón Estaba al ladito del botón Sospechoso No sé yo me iré a la vuelta por la parte de abajo Bueno, voten por mí si quieren, pero yo no soy A ver, es que Taro es ¿Quién es que no voten por mí? El Taro Ah, no sé que voten por mí, pero no soy siempre la Kuban Sí, es verdad Ya, lo siento Taro Es que, Orey, Orey La partida más corta de la vida No me moví Y por qué votan por mí Yo voté por ti por el estupio Pero sí Bueno, espérate El estupio no soy yo Vaya a cachar que no soy Oh, la batita se fue Pucha Puta Cagó la batita Híjale Llegó la hora de correr Silencio Ni sé qué pasó Pero ya echaron al Taro Te mataron a ti No sé, eso sí sé Estoy flotando Estoy flotando Bien ¿Qué onda, batito? Es que el servidor me echó Y debo decir que yo lo maté Híjole Ya no me ha pagado Me confieso Pero entonces comentaron No lo vi No lo vi ¿Qué otra cosa te puedo decir? No lo vi De hecho, es que lo maté Lo maté Pasaron tres segundos Y lo reportaron Es como un Puta, lo siento Taro Es que Era demasiado Es que vean Como me viste Y justo Pasó lo del reactor Y dije ¿El Taro pasó por al lado? Y depende por donde haya pasado Si hubieras pasado por abajo Ah, ya te creo Pero pasaste por al lado Yo venía de arriba Y alguien me vio Y nadie me preguntó nada Yo me quedé calladita Nomás Concha, tu madre Electricidad ¿Qué? A donde uno arregla la electricidad Ahí está El chonguito El chonguito Puta, a ver ¿A quién se tengo que matar, weón? No, no Yo estaba en enfermería Estaba re lejos, weón Así que No, estaba bien Yo vengo Y estaba haciendo La tarjeta Cuando cortaron la luz Y ahora ya hace Dos misiones que tengo En electricidad Y me encontré con la baixa Muerta No sé, hermano ¿Y tú qué estás haciendo, Dante? Yo Estaba al lado de oxígeno Igual es cerca de electricidad Weón es allá arriba Por navegación Esa es la chucha, weón Esa es la chucha Es que anda tu mapa mental Ah, no sé, weón Es que no estoy viendo los mapas, weón Tengo que ver los mapas No, estoy en la nave Pero espera, estamos jugando En la nave, ¿cierto? Sí, weón A ver, a ver El triángulo de la muerte Es cámara Electricidad Enfermería ¿Por qué montaste Wolf? Ah, claro El oxígeno ¿Ah? ¿Por qué montaste Wolf? ¿Y por qué? Porque yo sé que no soy Y tengo mi sospecha Entre ustedes dos Así que voté por el que me da más sospecha Puta, yo sé que no soy yo Así que Puta, weón No me digas Puta, no sé, weón No sé, weón Que tu madre Ya, puta Me están llegando Recién los mensajes que me mandaron por WhatsApp Al azar Muy bien Está claro Esto me votó por mí Perdimos 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 ¡No! ¡Una! Gracias Muchas gracias ¿Cómo perdimos? Te acusaste Dijiste, weón Estoy en enfermería Y fue como Ya, ahí está Disculpa Sí, de hecho sí Con esa botón Te acusaste Es como alcantarilla Es como Sí, yo fue cuando Cuando dijo esa weón Igual sospeché Y yo dije El wolf Que en voto Dije Ah, ya, de haber Sipersa weón Dije Ya voy a seguir al wolf Vótala, weón Voy a seguir Patito, entras El voto más decisivo De la historia La patito se fue Teníamos la weón Ganada Oh, weón Sí Uy, está cagado De miedo Yo dije Por maldita Yo estaba cagado Y decía Le escribo al Johan No, le escribo al Johan Confío Confío en wolf ¿Qué hago? Confío en wolf Ahí volvió la patito Ya Démosle Puta, taro Perdón, weón Pero es que de verdad ¿Cómo no lo viste? No lo vi ¿Qué querés que te diga? Era necesario Si morí primero Ya saben quién me mató Claro Claro Ya, silencio Es que así Es que así Es que así Ya, ok Chao Chao En serio Qué rápido Bro Hermano Qué chucha ¿Dónde? Ya, ya Esto es venganza Esto es venganza Esta web es venganza ¿Por qué es venganza, weón? Ya, bro Dejen hablar al Ragna Al dueño del canal ¿Qué onda? ¿Qué pasó? El chonguito Estaba en navegación Llegué y estaba ahí La wea a tirar En navegación Uh, yo estoy en administración Ahora actualmente Iba a ser justo Lo de la tarjeta Espera, deja ver el mapa Porque si no Me puedo equivocarte No A ver Si no la cago de nuevo Si no la cago de nuevo No, yo estaba disparando Los asteroides Todavía ni terminó la misma Confirmo Confirma Y yo dejé a la raíz Yendo para donde está La wea de hacer las hojitas Creo Yes Así que eso No había nadie Y ya había un muerto O sea, la más cercana A navegación Sería la raíz En este sentido No, porque la raíz Se bajó conmigo Exacto Ese es el pero Sí Ya No me he dado vuelta Así que Por descarte Por descarte Yo opino que fue El guante El guante El guante Cachar Yo lo chistoso Que estaba haciendo La misión de arriba De cafetería No alcancé Y a bajar Y ya me reportaron Un muerto Los juleos profesionales Hay que matar a alguien Sí o sí Porque si no vamos a perder Filete Bueno, pues se va a votar entonces Y la detectiva Votaré por instinto La de también Voy a estar por instinto Por instinto A ver Vamos Un instinto Ayúdame Voila ¿Por qué me votan a mí, weón? ¿Por qué por mí, weón? ¿Por qué? ¿Por qué por mí? Uno, dos, tres Oye No lo esperaba ¿Pero weón? ¿Weón? Eso fue venganza Ya Ya, moté Moté Viejo, weón No era Hola, culia No me dejas ni siquiera descargar el palo, weón Chao Hagamos las misiones nomás, Wolf Porque le ganamos recién nomás se vigaron Che, tu madre Yo sabía que era vengasta Yo sabía Yo solo puedo decir que yo no maté al weón Yo no maté a nadie, weón Yo no maté a nadie Yo no maté a nadie Tienen potencia Weón, lapatito, eso todo, weón Yo conozco esta weón, lapatito Llegué a ver y quedé Sí, llegó a ver y quedé a lapatito, weón Lo peor es que sabía que era el Johan, la concha de madre, weón Yo les dije que era vengante Es donadísimo Yo no hice nada, hermano Pero ahí Era el mono, weón Sabía que era el Johan, pero me quedé callado Porque, pues, me mataron en frente y todo, weón Y no existen nada Tenía que hacerla para ser piola, weón ¿Quién falta por el car? ¿Nadie? No, alguien falta por el car... No, confiar en el... 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 El tarot votó por mí, weón Sí, yo voté por ti Gracias, el tarot me salve a todos Hijo de puta más grande O sea Me murió ¿Por qué no... Estos disponieron en esto? Sí, obvio Ya Ay, chale Me murió una sí Qué le pasa a esta cabra, weón Eres una mala madre Llegó terrible brígida Ya Ah, pero... Morió de vieja Misiones Ya, ¿dónde? En el pasillo que va a comunicaciones Ahí está, muerto Esta hueá me diste de venganza, weón ¿Comunicaciones? Yo reciente vi en administración Oh Y yo vi al Ragna bajar con alguien más Y no me acuerdo a quién Me quiero morir Y el Dante al final administración Ahora no sé si vienen de arriba o de abajo Yo llegué por abajo Yo venía de arriba Yo pensé que vi al Taro llegar desde cafetería Pero yo venía del lado de navegación Yo venía de arriba Ya que yo estaba en navegación Y justo pasó lo del oxígeno Y Raisa estaba en la primera parte Así que yo bajé a la otra Y estaba el Taro Así que como ya salieron las terminales Que me fui a hacer mi misión Que eran los cables En administración Y tú, Wolf, ¿dónde estabas? La patita los va a matar a todos de nuevo Llegando a la laboratoria A hacer el memorice Venía del oxígeno Lo hice junto con la Raisa Terminó la crisis Y me fui para el oxígeno Ni siquiera bajé por la administración Chata Es que se bloquea muy rápido tu celular, po Entonces, corazón de las cartas nomás, po Yo no sospecho ni de... Yo no sospecho del Guala El único que no me causó sospecha Porque justamente el Dante llegó... Llegó justo desde arriba Desde cafetería Parece que no me van a... Yo estaba de navegación Y como te dije, po Yo vi la Raisa cuando tiraron en este de oxígeno Y Raisa estaba ahí Y yo pasé para el lado Para que... Para ir a hacer la... ¿Por qué no están votando? Que me perdí Es secreto Cacha Voto con el corazón Actualmente voto con el corazón Sale Es que no escucha su discusión tampoco No están ni cerca Es que la verdad ¿Cuál es? Sí, el único que no sospecha es del Guala Todos los demás por mí son sospechosos Vota me tinca Solamente porque ha salido muchas veces Y por qué no, por mí, hueón, qué mierda Fue un gustado, fue un gustado La pregunta ¿Lo fue? Hay que ver ¿Fue un gustado o no? Voco de puta más grande Esto... Necesito... Acá Tuyo se me está водando el WhatsApp Me encima Me hace unas misiones rápido ¡Sigue la alta! ¿Sigue la alta? Este... チau Dándose Fincón Me mataron al Tokio que guana que es entre polvo y catica es un temón ya sabes que la puedo comenzar con esta camisa arriba 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 bueno hacer las misiones bueno escudos algo que quieras decir que algo que quieras decir eso fue muy extraño que cosa en la electricidad llegué estaba arreglando la luz voy para arriba y vienes tú y de repente voy bajando y cierran la puerta y quedan cerrados y viene Wolf pero si estábamos los trenes cerrados pero y por que no arreglaste la luz si estaba ahí arriba de hecho de hecho espérense espérense ya yo tengo que hablar voy a decirte que el cuerpo estaba exactamente en cámaras ya y no hay que olvidar que la escantarilla de cámaras va directamente a electricidad por ende fácilmente Raiza pudo haber ocupado la escantarilla y haber estado haciendo como que estaba haciendo una misión que se demoran dos segundos en hacerse que es la de subir un switch ya ahora yo lo sospecho de Gualaberto como lo había dicho en un principio pero Wolf también pudo haber sido porque él llegó después pero lo raro es que él llegó por el lado de donde está almacén de hecho la puerta después de que pase entonces la Raiza o el tal entonces para mí los dos sospechosos son Raiza igual pero como podemos darnos el lujo de perder a alguien más en esta siguiente ronda porque claramente Batito era un impostor eh hay que esquipear opino yo por qué güey yo voy a esquipear yo voy a esquipear pero siéndole súper sincera ni me di cuenta porque estaba viendo el mapa y fue a de salud aló estamos en partida espérense un poquito vamos a terminar dentro de poquito ya Raiza esquipea si por qué votan por mí qué onda por qué votan por mí qué fue chuch son nueve me gustan qué onda cabrón estamos juntando gente aquí llegó el momento llegó el momento parece que todos terminan sus pegas ya misión en misión yo no yo mañana entro a las ocho pero es que fue bueno yo estoy viendo un mal computador así que llegó más gente así que ¿qué estás haciendo? ¿quién está viendo un computador? yo estoy yo estoy viendo un sistema de instalar el Linux en un disco OSSdm2 que no tiene que tiene problemas con particioálla ya terminó mi ecitud sí cacho caleta hermano expliqué el tema está que no lo dejala el sistema operativo ya voy a dejar a los chiquillos mucho mejor jajajaja grandes Rhodes eres tú cierto eres tú O el tarot Está entre la raíz y el tarot No, es el Wolf Mira el weón Van a hacer todo de largo ahora Para oxígeno Hermano, basta con que te quedes parado y no va esperando A que se recargue tu voz Ahora, que te ataltará Lo sabía Perdón por desconfiar de ti Perdón por desconfiar de ti Te habías desconfiado del Wolf Cuando dije que cerraron la puerta en frente De la cara del Wolf Y el Wolf no dijo nada Y yo dije, ahí te habías dicho weón Ya cabrón Estaba en cámara Estaban juntos Y el único La única persona que no estaba Era el Wolf Era por descarte Obvio Que fue el Wolf Era por descarte Obvio Que fue el Wolf Es que Raiza estaba Pero justamente atrás Arriba de la alcantarilla Entonces era como Pudo haber hecho la cuestión De la cámara A electricidad Es que era muy improbable Eso Pero ya Ya pasó Ya Ni tanto Porque la alcantarilla Da justo la diagonal Y de hecho Podría haberse arrascado Es que fue una mala coincidencia Porque se cortó la luz Arreglamos la luz Me voy por detrás De la electricidad Aparece la raíz De la nada Weón No, se estaba ahí Antes que se cortara la luz Me rompen el corazón Si estaba antes Están los hueones Ya, qué decir Bueno Pero el código El código El código El código Está en el de Corsa ¿En serio? Ah Sí En Europa Y Y Z Mi No, mi No traes que sí Yo estoy del lobo Ay, volve la patito La patito Patito Puta la huella No sé por qué Pero la patito Hay que desconfiar Harto de hoy en día Weón Sí, weón Tres veces, weón Eh Pero no fue culpa mía Oye, ¿nos vamos a poner Partida 1 O nos vamos a quedar acá? Vamos a Partida 1 Ya, vamos a Partida 1 No sé No sé, pues pregunto No se cogen No sé Eso fue raro Ya Salta la patito Ahí está Ya ¿Por qué estás votando mucho por mí, weón? Qué chucha Ah, no sé, hermano Eres tú Ah, no podemos Puta, nos culiao, weón Estamos de menos, po Hace rato que no estaba ahí, weón Míralo Te maté, no he votado por ti Nos tenés votadito Falta, falta la Tania Sí, estoy entrando Que se está actualizando Es que se mató En mi defensa el El gameplay impact me ha absorbió mucho, weón Toda, weón Oye, no quieres bajar un poquito de velocidad de movimiento porque siento que es demasiado rápido, weón Está bien ¿Está bien? ¿Ya? Sí, está bien Se cayó la patita de nuevo De nuevo se cayó Puta El confirme GX y le voy a poner que siento que está con un anónimo, weón Pónale play Ah, bueno, ya Nos muteamos, ¿cierto? Sí, sí, mute, mute, mute Ya Tribulante, otra vez Sospecho de la patita El abatito se cayó Cagó Listo O sea Están todos los buenos pegados ¿Qué huevo este cullado? ¿Por qué entró y salió? ¿Por qué entró y salió? No, yo sabía, yo sabía, weón De nuevo, primero, concha de tu madre Ah, qué terrible, weón Qué terrible, weón Ya, pico Oh, Lord Ya, voy a hacer las tareas no más pongo Eh, administración Tarjetita Termino acá y empezamos a apiar a los impostores El día El día Vi cómo me van a encontrar ahí Eso sí, pú, weón Qué terrible, weón Oh, qué más murió Urbana Me mataron en un súper buen lugar, pú, weón Oh, oh, es tan brígido, weón Caya Se metieron a cuatro ya, weón A ver qué discuten Ah Solo voy a preguntar Solo voy a preguntar una cosa Estaba Lolin en electricidad Si 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 Antes de que cortaran la luz ¿De dónde venías? Venía de cámaras No, no, sí Eso no es problema ¿Y el cuerpo dónde estaba? Ahora Yo iba camino a comunicaciones Y alguien iba en sentido contrario ¿Quién fue? Yo estaba con el Wolf Eh ¿Cómo se llama esa hueá? De sala Eso ¿Dónde va a ser el tarjetito? Ahora sospecho el tarot Sí, yo estaba viendo dónde estaban todos en ese mapito Fue la raíz Ya ¿En este caso por descarte a Taro? Sí ¿Por qué? Pero mira, mira Taro, ¿por qué? Porque Lolin estaba conmigo Sí, yo te decía Yo te decía Pero me No, me es contradictorio porque Taro estuvo varias veces conmigo En un momento me mató y tuvo las oportunidades Así que Mira El problema El problema Es que cuando se aportan a Lolin Yo no me voy a decir sospecho de Wolf y de Tania De ellos dos sospechos Porque si andan los dos juntos Pueden ser fácilmente los dos impostores andando siendo doble kill Claro Y eso es la corta De ahí me topé con él Y estuve con él Y no me mató Entonces Porque es raro que el gol no me mate Es que por eso El descarte entonces es el Taro Porque yo venía de donde se echa la benzina Ahí se cortará No puede que sea la raiza Porque la raiza está culpando mucho también No, calma Ahí se corta la luz El Taro Al Taro lo que ya hacen Arreglando la luz No confío en la raiza Una vez nos mintió a todos Mira Después de que arreglé la luz Después de que arreglé la luz Me fui a tomar la gasolina Y me estaba yendo Hacia el motor Que está arriba Tan rápido Tan rápido que tú te fuiste Y encontraste el cuerpo Al tiro a la izquierda Es que cuando estaba yendo para allá Estaba el cuerpo ahí Estaba todo cerrado Entonces nos fuiste la benzina Mentiroso Nos fuiste la benzina Mentiroso El Taro Perdimos Amor ganamos Amor ganamos Lo peor es que Si buena era la pareja Vale en tu bola cabrón Oigan Pero quien mató Al de comunicación El Lenin Y yo estábamos Terrible Sádico Como nos encontraron Cuatro Tres cadáveres En todo el mundo Si Buen Que onda Si Buen Estas cagó Yo creo que debería Debería subir La recarga Buen Déjala En el 35 Vi como Mataron al Ragnar Vi como mataron al Draco No, no han enojado Cierto Y no lo hacía Nada El asteroide De repente Me bajé abajo Y ella estaba metida En el Cuanto se va esta cuestión En Capitán A la derecha De repente Se metió en comunicación Y pum Mató a otro Ya Ah mira Cuanto para la última Ya Vamos A ver Más Sino in Más Tres cadáveres No sé a quién matar No sé, podría haber matado a la batita No hay nadie acá No sé a quién matar Están todos pegados Ni siquiera veo cómo están las tasks A ver, a ver Esperamos que Altar haya matado a alguien Ahí, chucha, subió la taza Parece que se me volvió el juego Lenin y alguien más ¿A mí? Ya, y lo encontré y estabas ahí muertito el pobre Sí, sí, pero cuando salí con la raíz el loco estaba vivo Sí Ya no fue Confirmo porque hice la misma misión que estaba haciendo él Estaba encima de la alcantarilla Así que quien lo mató se fue a la alcantarilla Espera, el no El problema es que yo me fui con Raíz de ahí Y el loco estaba vivo Estaba vivo Yo no soy Yo voy a hacer la misión a la electricidad Estaba encima de la alcantarilla Yo estoy segura que el asesino lo mató y se fue por la alcantarilla No pudo haber salido por la alcantarilla y lo pudo haber matado Está espameando cámara Yo lo vi Estaba haciendo los cables cruzados Ya Sí, está espameando cámara Sí, de hecho llegó a la raíz Ahí A la raíz o no la vi, te vi llegando solo Que estábamos los tres en electricidad Y el loco está vivo cuando nosotros nos fuimos Esa es la cosa Literalmente estaba subiendo el chivo ahí encima de la escotilla Sí Siempre matan al Walla primero, bueno Normalmente al Taro Yo creo que podríamos kippear Sí, pues podríamos kippear igual Sí Ya Falta el antecedente, bueno Puta Menos mal, no nos matamos como antes, pues bueno Sí Se re cagó El descanso Raiza Raiza, faltai tú Vota kippear Ay, sorry Pensé que había votado ¿Qué me está comiendo aquí cuadro, güey? Esa es lo más difícil la cuestión ¿Por qué me votaron a mí, güey? Güey, ¿quién vota por mí? Son como el pene Ya Vamos a ver qué onda Yo sí, son de tregua Cerrando portitas No hay nadie en una parte como exacta Bueno, igual me queda Call down Puedo tatar o bueno Vamos a morir Enfríate, enfríate Ya Vamos al reactor de nuevo ¿Están todos para allá, güey? Me estoy guayando ¿Qué pasa, güey? Igual Ya Dígame Igual está muerto No, güey Ah, perdón Perdón, me equivoqué Ragnar y Raiza ¿Por qué? ¿Nosotros qué? ¿Por qué tan juntito en el... En enfermería Y en medio de una... De una alerta? Yo no entré en enfermería, hermano Yo te vi entrar a ti en enfermería Yo tampoco entré en enfermería ¿Sí? ¿Los dos salieron de ahí? No Yo llegué de la cafetería, hermano Yo salí de... De navegación Mira, cuando tiraron la... Mira, mira Venían de cafetería Bueno, el cuerpo está en cafetería Sí, eso es lo que sí sé Pero ¿sabéis por qué lo sé? Porque acabo de pasar por cafetería Y Patito parece que estaba FK Estaba ahí al lado de la mesa Aguala no lo he visto No tengo ni idea dónde estaba Aguala está muerto Aguala murió primero Solo diré que en estado de FK Había la asesina y me fue a matar Ok Pero ya está mal Y ahí se fue la patita Y ahí se fue la patita Yo estoy llegando a la electricidad Me topé con Dante en electricidad Yo estaba en electricidad De ahí vi que alguien llegó Y yo dije me van a matar Y reportaron el cuerpo Así que fue como ¡Uh! Estaba descargando archivos Yo puedo decir que yo no soy ¡Un segundo! Yo fui para el generador Y vi al Lonnie Tratando de entrar a la enfermería Después salió al toque Y se fue para la cafetería Hay que tratar de echar a alguien Porque hay dos impostores ¿O hay uno? Hay dos No sé ¿Estoy entre el Ragnar y la Raiza? Yo no soy hermano Yo llegué y vi el cuerpo contigo Ahora te creo de una Sorry El Ragnar no hay un impostor ¡Oh puta! Yo ya di mi argumento El cuerpo no estaba por ahí Cuando me fui para el generador Lonnie ¿Y qué nos dice de que tú no fuiste? ¿Eh? ¿De que no hiciste un Kill Report? Porque ya la hiciste la otra vez también Y aparte que tú se me está ayudando todo el mundo De hecho si me molesta un poco Que me acusara tan violentamente Porque fue como Bro, acabo de pasar por ahí Y la vi viva No sé No sospecho de verlo Que puede haber sido un Kill Report Bueno Van a perder Yo no te eché Ellos quipié Y alguien votó por mí Bueno Ya Tranquilo Por votar A ver si no se van a pelear ¡Van a perder! ¡Chao! ¡Chao! Me ha matado a nadie Mira, ahí va a cagar ¡Puta! No puedo 2, 1 Ya ¡Puta la weá! ¡Puta la weá! Ya Vamos a Queda activar el reactor Oye, como que no escucho el juego Se activó el saboteo, ¿no? Ahí se activó Ganamos Y sin matar a nadie, ¿no? Ya estaba Ahí estaba La reacción Me fuiste a matar, weón Lo más Me fuiste a matar Yo sabía Me esperé La reacción, hermano Está clarísimo Que era Ramya Yo se los dije Pero no Yo solo debo decir Que yo no maté a nadie de nuevo Sí De hecho, sí Y no mató a nadie Yo me dediqué a sabotear nomás Oye, pero la lauchiña Que le hice al bala Fue la mejor Bueno, cállate Esa fue la mejor así Oye, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Dejen de acosarme Tan violentamente No sé qué tienen contra mí Estoy en modo bala Oye, la lauchiña Lo mataste Lo mataste Y entraste a la cantería, ¿cierto? Hiciste Exactamente Espero que ustedes dos se fueran Para que sea un sospechoso Salí y maté entre Y después no salí más Yo sabía que estaba En la cantería del impostor Güey Y no te pregunté ¿Dónde estáis vos? Deja, te he preguntado No es cierto Pero ya no lo hiciste Lo siento Eh, falta uno La patito creo La patito Patito Güey, ¿tuviste una cueva De mierda, Taro De que justo hice La tarea que estaba ahí? Sí Si no hubiera hecho esa tarea Güey No hubiera podido hacer esa mierda Por eso Por eso Yo dejo la electricidad Para el último Porque me da mucho miedo Ir para allá O hazlo O literalmente hazlo Después de una reunión Porque tienen 25 segundos También Sí Igual que el escanearse Y subir archivos Y estas cosas Como, bueno La parte anterior Es que Habían cuatro cuerpos Y yo casi hubiera matado Y nadie A los cuatro cuerpos No los vi nunca Bueno Vamos a dejar Esta parte hasta acá No maté a nadie No voy a hacer Que los chicos se despidan Así que me despido por ello Gracias por ver Recuerden comentar Suscribirse Darle like Y nos vemos Próximamente Chau chau